oración a santa bárbara para ver caminos de éxito y prosperidad santa bárbara poder divino en tiempos de prueba yo criatura humilde e indigna te ruego que me ayudes a sostenerme ruego a santa bárbara señora del rayo y de las tormentas que me libres de los problemas que me aquejan dame mente clara firmeza y fuerzas santísima virgen y mártir que encerrada en una torre por tu padre para que los hombres no pudieran admirar tu belleza te convertiste y lograste escapar gracias a la furia de los rayos y truenos quedando liberada de tu prisión desbloquea lo que a mí me detiene rompe las cadenas materiales que me atan seguro de tu bondad y amabilidad y con toda mi fe en la resolución de mis problemas te ofrezco esta humilde oración tu fuego purificador destruirá todos los obstáculos como un fuerte ejército y el viento se llevará lejos de mí todos los obstáculos que me oprimen hago bien e impiden que se abran los caminos favorables en todas las circunstancias de mi vida gracias por oír mi súplica santa bárbara bendita así sea amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén y Gracias.